bueno bienvenidos 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 amigos de youtube acaban de meter el primer parche grande de la del chapter 2.5 de pixels porque en la semana pasada dijeron sale el el chapter 2.5 hicieron una fiesta acá en argentina no metieron nada o sea metieron dos cambios de repelotudeces que no tenían sentido de hecho las vamos a mirar ahora hicieron que las flores de espacio se planten en espacio las de agua en agua y las otras en las normales o sea no tiene ni puto sentido lo mismo con astracactus y watermin el astracactus ahora se planta en lands de espacio pero si esto ya estaba y el watermin lo mismo el granbow volvió de la cocina al molino esto ya estaba básicamente hicieron cosas que ya estaban pero no importa ahora si metieron un verdadero cambio y vamos a revisar un poco el parche y vamos a revisar porque creo que esto puede ser el inicio de la reconstrucción de pixels personalmente yo dejé de jugar píxeles hace como dos meses porque dejé de jugar píxeles porque me hinché un poco las pelotas de que o sean unos inoperantes o mientan o sea había dos opciones o nos estaban mintiendo o eran unos burros porque en el evento de guild wars que muchos vieron dijeron che loco la verdad que vimos que hubo gente que no durmió en cinco días no queremos que se vuelva a repetir como a las dos semanas largaron el evento de las cajas que fue una completa basura una mierda en la que la gente tuvo que jugar de vuelta tres días consecutivos las 24 horas del día junto con otros problemas que igual yo hicimos un vídeo yo di feedback algunas de las cosas al final del feedback las agarraron las solucionaron pero lo más importante era que como vos te obligaban a craftear las cajas de alguna la gente tenía que jugar en loop y clickear cada un minuto toda cada una de las mesas y estar con un puto esclavo tres días entonces después de que vi que decidieron no arreglar eso y dejar el evento como estaba me hinché las pelotas y dije no voy a jugar más hasta que no me den una razón para volver a jugar entonces por esas razones que hace que más o menos dos meses dejé de jugar pixels pero acaban de meter este parche me puse a leerlo y me di cuenta que está bastante interesante lo que están haciendo no es un cambio radical pero sí es el inicio de lo que para mí puede llegar a ser la reconstrucción de todas las cagadas que se vienen mandando así que vamos a revisar un poco lo que nos trae este parche si lo primero es que metieron algunos cambios en el task board esta es la parte que menos me gustó y ahora vamos a mirar ok básicamente ahora las las misiones están segmentadas por skin o sea como que ahora o sea esta parte no la entendí bien pero la cuestión es que o sea tenés una cierta cantidad de misiones máximas que te pueden salir al día de ciertos skills y también en el mismo momento en un momento dado no te pueden salir más de acá dice cuatro es decir cuando vos abrís el task board no te pueden salir más de cuatro de por ejemplo business yo acá tengo una de business dos de business tres de business cuatro de business y yo hago todo lo demás menos estas cuatro de business no me pueden salir más de business si eso es para que no se me trabe todo el tablero con las mismas misiones además no me pueden salir más de 40 de una misma skill en el día independientemente de la especialización esto supongo que quiere decir de mi nivel no sé no se entiende y después se actualizaron las las misiones es decir las misiones que conocemos hasta ahora se cambiaron y se metió business no me gusta cómo está el task board está raro te pide cosas que valen un millón de coins que son como unos decorativos te pide esto que no tiene sentido te pide vinos que ya no se pueden craftear en terravila porque sacaron el winery pero además hicieron que los vinos no se pueden tradear pero además nos pusieron acá o sea hicieron tres cosas que son opuestas sacaron el winery grande y dejaron que los grandes sean sólo en ftes y lo dejaron en nivel 1 o sea con eso ya sé que ponerle que los bots dejen de producir pero después existe que ya no se pueden comerciar pero entonces ya no se pueden comerciar porque sacaste el de terravila si yo tengo que hacer los míos o sea si ya no es comerciable para que los bots no impriman y vendan energía porque sacas el winery o sea o saca el winery o no lo deje comercial pero no haga las dos cosas porque ahora no lo puedo comprar y no puedo craftear una repelotudez y en sí me hicieron otra pelotudez que es los piden en el task board o sea no lo puedo comprar no lo puedo craftear y encima me traban las misiones o sea me parece una burrada enorme esto pero bueno quizás no lo entiendo todavía me parece catastrófico esto que hicieron independientemente de eso hay otras cosas que están interesantes ok cambiaron el sistema de reputación dice hay un nuevo sistema de reputación más inteligente que va a reflejar las contribuciones de los miembros de la comunidad en pixels estas mejoras incluyen cambios en los cálculos o sea cambios en cómo se calcula la repu y un análisis de tanto lo que uno tiene un change de como de sus actividades in game para fortalecer las medidas anti bots y combatir la inflación de coins esta es la parte que creo que hicieron bien y por qué creo que le hicieron bien lo que digo de combatir la inflación de coins porque pixels ya tenía un sistema perfecto para combatir la inflación cuando estaba berry pero les dio miedo porque porque berry empezó a pumpear y después de pumpear empezó a bajar de precio y como la gente hizo expectativas de mierda en donde creyeron que berry tenía que ser carísimo porque la gente lo había formado un montón en twitter muchos se acordarán como la gente estuvo mega archip fomeando berry se dieron cuenta que el precio estaba extremadamente elevado para lo que tenía que ser de hecho desde que salió berry en en running los que pasaban por el stream incluso en vídeo yo he dicho no voy a parar de vender berry porque está tan caro que no tiene sentido o sea que tenía berry antes berry tenía un mecanismo para cuando sobraban perdón cuando faltaba berry y el mercado lo demandaba mucho los precios bajaban porque porque la moneda era más valiosa el verde era más valioso entonces los ítems se vendían por menos cantidad de berry porque el berry valía mucho y eso hacía que la gente le venda a heysel heysel ponía un piso así que le vendías en un npc todo lo que farmeabas entonces eso lo que hacía era imprimir a berry nuevo porque estaba faltando berry faltaba berry el precio de berri subía entonces los precios en berri bajaban y uno le vendía el npc y con eso creaba berry nuevo eso lo que hacía era que creaba justamente creaba berry nuevo y hacía que el precio bajara pero ellos no querían que el precio bajara entonces mataron berry porque si no hay mucha inflación de berri no no es que hay inflación de berri es que faltaba berry pasaste de un juego de que desentraban 2000 personas al día que entren medio millón obviamente no te va a alcanzar la moneda que se creó hasta ese momento hay que crear más bueno para eso estaba heysel lo arruinaron ahora volvieron a poner el mismo sistema solamente que de forma distinta y ahora vamos a mirar entonces tenía un sistema por el cual cuando faltaba moneda se creaba porque vos vendías un npc con creabas moneda nueva y cuando sobraba moneda tenías mucho y el movimiento circular del berri en ese momento o sea cuando vos usabas el mercado era como 10% de fi cuando retirabas era como 10% de fi también o sea todo el tiempo en los trades ibas quemando un montón de coines entonces cuando sobraban los precios subían o sea había inflación de berry los precios subían se despegaban de los precios del npc decir que la gente si yo te puedo vender una un ítem a 40 y que dicen en lo compra 25 no se lo voy a vender a 25 para que a 25 nuevos te lo compro vos a 40 o te lo vendo vos a 40 y uso en la moneda existente bueno la cuestión es que con los fish vos ibas quemando moneda y con eso tenías creación de moneda cuando faltaba por los precios bajaban quema de moneda cuando los precios subían mucho y se usaba mucho el marketplace entonces vos ahí ibas regulando la contracción expansión de la moneda bueno eso estaba y lo sacaron porque tenían miedo que el berri baje de precio y hoy la gente piense mal del juego porque lamentablemente 99% de la gente cree que el éxito de juego de lo que sea va de la mano del precio del toque en todo mundo pixel valía un dólar o es que el mejor juego del mundo valía de centavo no una mierda bueno lamentablemente para mí es una mentalidad de burro pero ellos se dejaron llevar por eso y bueno hicieron ese cambio en ese momento de hecho quienes habrán estado en ese momento habrán visto un vídeo en el que hicimos todo el análisis sobre berri y justamente decíamos esto que tenía un sistema increíble bueno la cuestión es que metieron este nuevo sistema de coins que ahora lo vamos a mirar el nuevo sistema de reputación y ahora la repu tienen nuevos thresholds y tienen muchas formas de ganar repu si primero si estás viendo este vídeo justo de que salió el parche está medio bugeada la repu así que revisalo mañana pasado si no te anda bien la repu o los fees que te van a cobrar si entonces vos vas a ganar repu ahora teniendo lands comprando VIP teniendo pets haciendo misiones en el juego participando de los eventos adentro del juego conectando tus redes sociales jugando participando en actividades de guilds esto no sé qué es y teniendo nfts que sean avatares integrados todo eso te va a subir la repu no sé cuándo no sé no sé cuánto perdón porque no hay una lista detallada que de hecho tiene que haber pero bueno así es como se sube y ahora hay nuevos thresholds o sea a partir de 945 de repu vas a poder tradear a partir de 1905 vas a poder tradear coins pero si querés items 945 te alcanza tradeo ilimitado sin sin ninguna restricción 3000 vender en el marketplace 540 comprar 325 crear una y el 2200 esto es relevante porque o sea no sé por qué hay que crear una guía pero bueno importa y le pusieron repu y se puede retirar a partir de 1500 y acá dice que mientras más repu tenés menos si vas a pagar cuando usas el marketplace ok dice que después la repu va a dar más beneficios entonces acá está la tablita que esta era la tablita de hace unas semanas no sé si se mantendrá pero bueno que dice acá que el fin que uno va a tener que pagar de mercado que va a quemar coins va a depender de tu repu desde un 30 por ciento hasta el uno por ciento depende la repu que vos tengas para los creo que esto es free to play de 0 a 1500 te da que tenés un de 15 a 11 por ciento de fee y ya después para arriba bajando de 10 a 5 de 5 4 de 4 2 de 2 a 1 y un 1 por ciento si tienes 4.000 de repu más yo creo que ahora tengo como 9.000 de repu no sé exactamente de dónde sale pero bueno y eso hace que tenga un solamente un 1 por ciento de fin mientras más repu mientras más juegue uno y más le demuestra el juego que es un jugador real en un bot menos fee va a tener que pagar en el market ok entonces cambios a las coins lo que hicieron ahora es que no se puede vamos a leer primero esto del winery primero el winery grande la sacaron de terravilla dejaron uno nivel 1 ok que solamente se pueden craftear tres o cuatro vinos nomás se pueden craftear por berri wine green bow y algunos otros dice que al principio va a ser solamente tiene uno para mí esto lo van a tener cambiar porque si te lo pide el task board tenés poder craftearlo si no tiene sentido y los wineries que son nfts se van a llamar vintage wineries y van a permitir craftear todo después lo que hicieron es que entonces ya no se puede traer o sea ya no puedes vender ya no se puede comerciar nada que sea energía consumible o sea la comida los vinos supuestamente ya no se puede ni traer ni vender en el marketplace raro no me gusta esto me parece que es una pelotudez que restrinjan comercio ya le podremos dedicar otro vídeo esto lo que hicieron fue meter ellos una bebida que se vende a 5.000 coins que da creo que 100 de energía si no me equivoco o sea 50 coin la energía o sea ellos le pusieron un tope si vuelven a habilitar el comercio de la energía consumible sería ellos te venden energía 50 coin cada punto de energía lo que en el mercado valga 51 52 53 para arriba no se va a vender porque los jugadores pueden comprar a 50 lo que valga abajo de 50 si te conviene no puedes comprar energía 40 y el juego también de 50 compras a 40 o sea cuando haya exceso de energía te va a convenir comprar p2p cuando falte energía o en el mercado cuando falte energía te va a convenir comprarse al juego sí porque cuando falta energía los precios suben y te conviene comprar en el flat de 50 pero igualmente por ahora deshabilitaron el comercio de energía lo cual no me parece una pelotudez o sea restringir comercio en todas sus versiones me parece una repelotudez yo entiendo que ellos en un momento se hayan dicho que él está lleno de bots que se meten imprimen energía nueva a ellos todos los días cada cuenta crea energía entonces crean energía nueva todos estos bots la transforman en vino si la venden entonces están extrayendo valor bueno perfecto entonces o quitarle la chance a los bots de hacer vinos así que puedas con cierta cantidad de repu o quitar el comercio pero no hagas las dos cosas porque quitas el comercio los bots ya no me venden vinos pero yo tampoco los puedo hacer o sea literalmente una repelotudez no tiene sentido encima me los piensas porque era lo que decíamos temprano está mal está mal hecho está mal diseñado no sé quién decidió eso pero está mal y ahora lo que hicieron es que ajustaron o sea le pusieron un precio de piso a las coins por pixel en el market o sea perdón en el banco o sea qué quiere decir esto cuando falten coins cuando las coins se mega archis super revalúen y empiecen a bajar todos los precios en coins porque el coin valga más la gente va a tener una oportunidad de crear nuevo coin pero en vez de venderle cositas a un npc le van a poder dar pixel entonces la gente va a poder quemar pixel para agrandar la cantidad de coins en el mercado porque por esto que decíamos esto que es el mecanismo de que la gente que me coins circulando las en el mercado va a checar la cantidad de coins y cuando falten coins y empiecen a subir su precio los precios de todos van a empezar a bajar porque las cosas son cada vez más valiosas pero va a haber un momento en el que la gente decir che ya me conviene ir y quemar mi pixel y imprimir coins nuevas porque son muy valiosas entonces volvimos a tener o sea volvemos ahora mismo a tener un mecanismo de expansión y de contracción de la cantidad de moneda ok y esto es valioso cualquier economía sana de cualquier juego necesita esto necesita una forma en la que la gente cuando sobra se quemen cosas y cuando falten se pueden crear nuevas sino el mercado no tiene una forma de adaptarse ante los extremos ok entonces ahora cuando falten coins vamos a poder quemar pixel para crear con un nuevo ok a qué precio si tocamos acá en el botoncito de coins vamos a ver que se vende a 40 píxeles el millón y a 158 es decir dos píxeles menos los cuatro millones esto es más o menos 7 con 25 7 con 5 el millón ok entonces a ese precio es que lo están vendiendo hoy p2p se consigue como a 3 millones a 33 dólares perdón el millón y bueno esto es 7 con 5 o sea que hoy nadie compraría acá porque hoy todavía no faltan coins sobran entonces qué pasa tiene que el juego tiene que ir limpiando con fees el exceso de coins ok y eso es que tiene que incentivar a que la gente use el mercado no tiene que restringir los tiene que decirle loco anda al mercado todo el tiempo y te voy a ir cobrando un fee que va a ir chupando coins por todos lados mientras más volumen haya en el mercado más coins se van a limpiar todos los días y con eso vas limpiando el excedente de inflación si en algún momento te pasas y se achican mucho las coins con esto se expande de vuelta y este creo que es la clave por la cual el mercado dentro de píxeles se va a poder acomodar solo y por lo cual yo creo que el mercado dentro del juego va a pasar a estar más saludable que antes y esto creo yo que es algo que el juego necesita mucho tiempo porque ya hace varios meses desde que sacaron berry siempre hubo desequilibrios descalabros muy grandes dentro de la economía del juego que ellos intentaban toquetear a dedo y lamentablemente no se puede vos tenés que crear mecanismos para que el mercado se acomode solo y creo que hoy existen bueno metieron una reputa una nueva misión que es el reputa del banker básicamente te hace gastar pixel para comprar coins y aumentar tu repo que se yo hicieron cambios en las lands ahora las lands dan un surplus de 4 o 6 por ciento según que tantas skills cuando vos entrás a una land y tocas en el cartelito en el cartel de madre a la puerta te marca que la land tiene nivel de skills bueno eso ahora aumenta tu surplus habrá que ver si el piso es 4 o no sé no sé cómo será esto si decide 1 a 99 no sé bueno habrá que ver se puede banear gente ahora es decir se puede quiquear y banear gente de la land para que no entren nunca más lo cual está bueno y los landowners ahora mismo pasan a tener vip o sea los que tienen una land no tienen que comprar el vip porque supuestamente la lancha o sea me imagino que habrán hecho esto porque medio que se vienen cogiendo los landowners hace un tiempo y si vos tenés la land en tu wallet por más de siete días pasas a hacer un vip automáticamente hasta que vendes la land o te la se la llevan o lo que sea y te da los beneficios de ser vip algunos mails se van a expirar después de 30 días esto no afecta a los los de ahora y acá dice que que los vips que la gente que tenía vip hasta ahora se le va a respetar el 1% de fi en el market hasta que se venza cuando se venza ya van a pasar al sistema de rep un nuevo así que es común se respeta como el derecho adquirido puede así decirlo y ahora en adelante cada vez nuevo que se compra a partir de ahora ya se van a empezar a usar los nuevos porcentajes de fi que estamos viendo acá con la repu correspondiente además volvió el crafting mix al vax galor todo lo que pedía voy trimar matrix matrix que valía como 3 millones de coins ahora se cambia por botón y un común o sea pasa a ser el botón y un de toda la vida tienen que acomodar algunas recetas y acá dice que como que van a no se van a hacer algo con las misiones de halloween no sé qué es esto no sé si me perdí algo pero bueno eso es lo que tiene el parche por ahora la verdad estuve haciendo un poco del task board me pareció una garcha la verdad no me parece que esté entretenido que me aparezcan un montón de cosas que son carísimas y que son incomerciables y después vino que no puedo ni ir a hacer que no puedo ni ir a comprar pero un montón de están pidiendo cofres herramientas o sea entiendo que necesiten limpiar el exceso pero bueno vamos a qué pasa con el task board estos días no me gusta que hayan restringido el comercio pero bueno veremos si yo creo que lo van a tener que arreglar porque si no no tiene sentido amigos espero que hayan disfrutado el strip el vídeo perdón les mando un abrazo muy grande si te sirvió si te fue valioso este vídeo me dejas un like dejame en los comentarios que te pareció qué opinas si sentís que está bueno o no el parche yo creo que le falta muchísimo para que vuelva a ser entretenido como antes por lo menos para mí porque la diversión es subjetiva yo me divertí muchos meses con píxeles fue mucho los primeros nueve meses de septiembre del año pasado hasta mitad de este año hasta hasta el evento de de guild wars fue un montonazo montonazo pero bueno después la verdad me aburrí y por suerte hoy en día hay muchas cosas en running que compiten por mi atención así que por suerte hay muchas más cosas para hacer contenido jugar y disfrutar así que bueno ojalá píxeles vuelva a ser divertido como era antes para mí y me gustaría leer sus opiniones un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima adiós